...del Hijo y la Fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estéreo, al servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Llegamos a todos ustedes en esta gran devoción de la mano de Nuestra Reina del Cielo. Después de haberla coronado con esas 53 rosas, vamos ahora a seguirla venerando bajo esa Reina del Rosario, ella que nos ha dejado esa poderosa oración. Vamos a seguir nuestra devoción, porque ella es la Madre de Dios y también es nuestra Madre, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santísimo Rosario. Tus hijos queremos honrarte en esta piadosa novena, con todo el fervor de nuestros corazones, y deseamos hacerla en testimonio del amor filial que te profesamos, de la gratitud que sentimos por las grandes gracias que nos han dispuesto, y de la veneración y culto que deseamos tributarte, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, ante esta tu imagen santa, que veneraron desde hace siglos nuestros mayores. Venimos a madurar nuestra devoción hacia ti, meditando tus grandezas, alabando tus virtudes y recordando tus favores. Te pedimos, Madre, crezca en nuestros corazones el amor de Dios y la fidelidad en su santo servicio, y también el deseo ardiente de vivir como dignos hijos tuyos. Y así, alentados con tu paternal sonrisa, y amparados con tu patrocinio, demos abundantes frutos de santidad, para gloria de Dios y honra tuya. Te pedimos, Madre Nuestra, que bendigas a esta, a esta tu casa, para que nos bendigas a todos y crezcamos en esta devoción hacia ti, mediante el rezo del Santo Rosario, que se afiance en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Ayúdanos a crecer en la devoción de tu divino Hijo, presente en la Eucaristía. Ojalá vivamos mejor cada comunión y cumplida nuestra misión de testigos de Cristo en el mundo de hoy, participemos del banquete celestial. Amén, amén y amén. Iniciamos en este segundo día, de la novena a Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujiste en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, todos nosotros los pecadores. Amén. Y con la confianza de esa gran devoción que tenemos en ti, pedimos la gracia de obtener la paz de Venezuela, la paz en nuestros hogares, la paz en cada familia de Venezuela. Hoy te pedimos que seas tú, Señora del Rosario, la que reine en cada hogar de Venezuela, que cada uno de ellos tenga en su mano esa camándula del Santo Rosario que nunca la dejemos abandonada, que siempre seas tú, porque teniéndola a ella en nuestras manos te tenemos a ti, Mamita María, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra compañía y protegiéndonos cada día bajo tu manto maternal. Por eso, te colocamos esa intención que tenemos en nuestro corazón por nuestra familia, por todos los enfermos, por la Santa Iglesia Católica, el Papa, los obispos, todos los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, para que a través de ti, Mamita María, hayan muchas vocaciones sacerdotales. También pedimos por esos seminarios también que hay, como es los Agustinos Recoletos, el de la Orden de la Merced y todos los seminarios, nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Te pedimos, Señora nuestra, que seas tú la que esté siempre amparándonos en cada oración y que nunca dejemos el Santo Rosario que sea nuestra arma, que siempre tengamos sobre nosotros esa camándula en nuestro bolso o en nuestro cuello para que nos acompañe y nos proteja, sabiendo que con ella sabemos que tú estás con nosotros, Mamita María. Amén. Segundo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. María, nombre santo, dignaos, amabilísima madre, sellar con vuestro nombre el memorial de nuestras súplicas, dándonos el consuelo de que lo atienda benignamente vuestro Hijo Jesús para que alcancemos fastidio grande a todas las vanidades del mundo, firme aflicción a la virtud y ansias continuas de nuestra salvación eterna. Amén, amén y amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final, oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien, intercede en favor nuestro, consíguenos reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Oración de súplica Nuestra Señora del Rosario Reina del Santísimo Rosario Dueña Señora y Madre Nuestra Virgen de nuestros mayores Tesoro de nuestras tradiciones Fundadora de la ciudad a la cual honraste con tu nombre Salvaste en la peste protegiste en las sequías y escudaste contra los ataques de los enemigos Tú eres la gloria la alegría y toda la honra de nuestros corazones Bendice Madre Dulcísima a todos los que te acompañamos como hijos y juramos como vasallos Cobija bajo tu manto a la ciudad que fue toda tuya y serás siempre la ilustre y fiel ilustre en la integridad de su fe y fiel en el cumplimiento de sus santos deberes bendice bendice a nuestra querida patria Venezuela que se consagra enteramente a ti estrecha sobre tu pecho nuestra bandera amarilla azul roja y tu bandera azul y blanca para que sean siempre inmarcesibles sus triunfos guíanos a Cristo para que sea nuestra luz nuestra verdad y nuestro camino hacia el eterno triunfo en la gloria y alcánzanos del Señor la gracia que te pedimos si ello conviene en nuestras almas amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oh Rosario bendito de María dulce cadena que nos une con Dios vínculo de amor que nos une a los ángeles torre de salvación contra los asaltos del infierno puerto seguro en el común naufragio no te dejaremos jamás tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía y para ti el último beso de la vida que se apaga amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todos y la dirección de la vida